¿Extremo en qué? No tengo nada de extremo. Y lamentablemente algunos medios de prensa caen en esas caricaturas. Pero yo me alegro de poder estar conversando con ustedes porque se distancian de ese esquema de caricaturas que a uno le quieren colgar el cartelito y permiten que uno se vaya expresando. Pero, candidato, disculpe que me interrumpa, pero proponer una zanja para limitar la entrada de inmigrantes, ¿no le parece algo extremo? No. ¿Y usted se lo preguntó a Michelle Bachelet? No, se lo estoy preguntando a usted. Porque ella partió con la zanja. En el marco de la mesa que está constituida por el subsecretario Alewi de la macro zona norte en contra del crimen organizado donde participamos distintas instituciones. Y esta es una de las acciones que hemos tomado en el combate continuo al narcotráfico, al contrabando y a otro tipo de delitos. Es importante tomar diversas acciones. Esta, como decía, es una de las acciones que ya se han realizado en la región de Arica y Parinacota, también en Antofagasta. Y es un compromiso que nosotros asumimos de efectuar también en la región de Tarapacá. Son aproximadamente más de 30 pasos ilegales, irregulares, no habilitados, que se usan permanentemente para el contrabando, para el narcotráfico. Y lo que vamos a hacer es justamente trabajos para deshabilitar. No, pero es que vamos atrás. ¿Quién partió con la zanja y no la terminó? Michelle Bachelet. Curiosamente, nadie le preguntó a Michelle Bachelet. Y la zanja no es solamente por un tema de control fronterizo de inmigración irregular. Es también para el narcotráfico, también para el contrabando. Yo no sé si usted ha podido tener la suerte. Yo lo he tenido, he estado tres veces en Colchane, he conversado con el candidato de Silva, he conversado con los presidentes de la Unión Comunal. Entonces, usted también debe haber conversado con ellos. ¿Qué le dice a ellos cuando personas que están en un estado de necesidad importante irrumpen en su casa, le roban su comida, le destruyen sus bienes? ¿Qué le dice a ellos? ¿Qué le dice a los inmigrantes que no caen en la calle, delante del terminal de buses de Iquique? ¿Qué le dice a ellos? Porque también ahí hay una indignidad. A mí me encantaría que ustedes hagan un matinal entero viendo la indignidad con la cual son recibidos los inmigrantes en Chile o que le dediquen una hora a entrevistar a colchaninos para que vean la gravedad de la situación. Y después veamos lo de la zanja. Si la zanja es una parte de un programa de políticas públicas para enfrentar la inmigración desregulada. A lo largo de la historia... ¿Cuántas personas tiene alojado usted en su casa que han llegado en condiciones de inmigrantes ilegales? Dígame si tiene una persona alojada en su casa. No, no la tengo. Y lo que le quería decir respecto a... Bueno, yo le invito a que aloje un par porque quizás su casa tiene las condiciones que no tienen las personas que hoy día están en la calle. Pero ese no es el punto, candidato. Le estaba preguntando si no considera que es una medida extrema. Déjeme terminar. A lo largo de la historia... A lo largo de la historia... Se ha demostrado que la inmigración no se frena con muros. Lo hemos visto en México. Lo hemos visto con una caramada gigante de centroamericanos yendo hacia el norte. Lo hemos visto acá en nuestro país. Y uno habla también... Yo estaba reporteando el tema... ¿Dónde hay un muro en Chile? ¿Dónde hay una zanja en Chile? Pero déjeme terminar. Yo estaba reporteando el tema y usted habla, por ejemplo... Dígame en qué parte de la historia es que... Usted habla, por ejemplo, con migrantes venezolanos y la necesidad es tal que un muro no los va a frenar. O una zanja no los va a frenar. Por eso le pregunto, ¿es esa la solución o hay algo más de fondo? Hay varias cosas de fondo que he tratado de explicarles. Nosotros lo que queremos es que las personas entren con sus documentos al día. ¿Cuántas personas no alcanzan a llegar a Chile? Lo hemos explicado en nuestra franja electoral. ¿Qué pasa con los coyotes? ¿Qué pasa con los traficantes? ¿Qué pasa con esas personas que abusan de los inmigrantes? ¿Qué pasa con las mafias, las organizaciones criminales que traían personas en avión a Chile? El avión que venía a Chile, lleno de turistas, se volvía vacío. ¿Y cuándo se paró eso? Cuando el gobierno dijo, vamos a hacer visa en país de origen. Cuando hablamos de refugiados, los refugiados son las personas que llegan a Colombia y dicen, pido refugio porque mi vida está en peligro. Cuando esa persona ya pasa a Ecuador, pasa a Perú, de Perú pasa a Bolivia, de Bolivia a Chile, pierde la condición de refugiado. Bueno, todas esas cosas son parte de una política integral. ¿Qué están haciendo las Naciones Unidas en contra de Venezuela y Cuba? Ahí están sentados los embajadores de esos dos países en organismos de derechos humanos. ¿Qué está haciendo nuestra expresidenta respecto a los derechos humanos de los venezolanos que son violentados todos los días? Entonces, ¿hay problemas internacionales? Sí. ¿Hay problemas de la nación? También. ¿Cómo se soluciona? Con una política integral. Y parte de esa política integral es la zanja, que para usted es extrema y que para mí es de necesidad urgente. Queremos llevarlo también al tema de la delincuencia. Usted es de los pocos candidatos que muestra pocos complejos para hablar de la delincuencia. Pero en otras candidaturas, en otros años anteriores, se dijo la siguiente frase, se les va a acabar la fiesta a los delincuentes. Algo así. ¿Por qué en este caso los ciudadanos podrían creerle que es real y concreto lo que usted piensa hacer y que se va a cumplir? Nosotros no hacemos promesas al aire. Nosotros lo que decimos es que vamos a cambiar ciertos criterios de cómo se lleva adelante la política pública de seguridad nacional. El primer cambio es reemplazar el comité político de los días lunes La Moneda por el comité de seguridad ciudadana. Para ponernos de acuerdo con la policía de carabineros, con investigaciones, con gendarmería, con la ANI, con impuestos internos, con la tesorería, con la UNDAF, con todos los organismos públicos que nos ayudan a perseguir las organizaciones criminales para ponerle atajo. La delincuencia no se va a terminar. Es como decir, oiga, todo el mundo va a ser bueno de aquí a mañana porque sale electo esta otra persona. No es así. Y yo lo tengo claro. No tengo una varita mágica. Pero sí vamos a dar las normas claras de que en Chile se va a cumplir la ley. Candidato, otro de los temas que se está discutiendo hoy día en el Congreso tiene que ver con lo que está ocurriendo en la macrozona sur. Independiente de lo que ocurra, me imagino que usted está a favor de extender el estado de excepción. Quisiera preguntarle en un eventual gobierno suyo, ¿cuál sería su política para enfrentar lo que se está viviendo en el sur de nuestro país? Algo que, por cierto, no es de esta semana, sino que lleva ya bastante tiempo. Así es. El primer incendio de un camión se produjo el primero de noviembre del año 1997, hace 24 años. Se acaba de cumplir el año 24. Y esto es fruto de malas políticas públicas de los distintos gobiernos. Esto no tiene un solo corrupción político. Aquí se priorizó la conversación con organizaciones que devinieron en organizaciones criminales como la CAMP. El único espacio que existe acá es para la lucha concreta en la calle o en el campo, en la montaña, como se hace en el sur de Chile, en la guardia de la CAMP. Ahí tenían sentado a Yaitul y a otros más conversando con la autoridad. Se negoció con terroristas que estaban presos. Se le dieron condiciones de prisión distintas. El Centro de Estudio y Trabajo de Vilcún es un establecimiento penitenciario, pero aquí no hay muros ni rejas. Son más de mil hectáreas administradas por Gendarmería de Chile, que desde 1974 alberga a colonos, personas en proceso de reinserción social, que cumplen condenas bajo un sistema basado en la confianza. A unos 40 kilómetros de Temuco, el bosque nativo, vertientes naturales y la flora y fauna características de la precordillera de la Araucanía es el entorno donde los usuarios llevan a cabo oficios como desarrollo forestal, producción lechera y crianza avícola, ovina y ganadera. Actividades a las que hoy se suma el turismo, con la inauguración del sendero recreativo y de turismo bautizado como el ermitaño y los camperos de la invernada. Se han hecho mal las cosas. Aquí lo que hay que hacer es aplicar la ley. Yo lamento que se tenga que llegar a la situación del estado de excepción, pero en algunos momentos es necesario. Porque cuando vemos que terroristas circulan con armamento de guerra, cuando hay carteles del narcotráfico instalados en la zona, cuando hay organizaciones criminales del robo de la madera, bueno, llega un momento en que la autoridad requiere refuerzo a los policías, a carabineros de la policía de investigaciones. Entonces, hoy día sí se requiere la extensión del estado de excepción, pero es un estado de excepción. Lo que no puede ocurrir es lo que ocurría en el tema de la pandemia, que se abusó del estado de excepción, lo tuvimos cerca de un año. Eso no puede ocurrir. Pero para que podamos reemplazar el estado de excepción por la ley, es aplicar la ley. Aplicar la ley del tránsito, aplicar la ley del bosque nativo, aplicar las leyes tributarias, que nos aclaren las personas que hoy día circulan en BMWs últimos modelos, de dónde sacaron los recursos para poder adquirir ese tipo de vehículos. Si usted se compra un BMW, va a llegar impuesto interno a su casa y le va a decir de dónde sacó los recursos. Y usted le va a contestar que tenía un invernadero con frutillas, lo más probable es que no le alcance. Candidato, y de la mano lo que le preguntaba a Tonka respecto a lo del estallido social y la Plaza Italia... Espérate, que el backstage me está diciendo que estoy desordenado. ¿Ah? Ya, perdón, disculpe que me están distrayendo aquí del backstage. Le preguntaba respecto, tomando un poco el punto que le planteaba Tonka respecto al estallido social y todo lo que ha ocurrido con este lugar emblemático, Plaza Italia. ¿Qué le pasa a usted respecto a las posturas que tienen algunos candidatos de refundar derechamente la institución de carabineros? ¿Cómo abarcaría usted ese punto, el de las Fuerzas Armadas en nuestro país? Ya claramente yo no refundaría la institución de carabineros de Chile. Lo que tenemos que hacer es modernizarla, capacitar más a los funcionarios y equiparlos como corresponde. Muchos de los que hablan de la refundación nunca en su vida han atendido la necesidad del prójimo. Y los carabineros lo hacen todos los días. Los carabineros se levantan en la mañana pensando en cómo le van a ayudar a las personas más necesitadas. No se levantan pensando a quién van a golpear o a quién van a agredir. ¿Y qué falencias de usted en carabineros? La institucionalidad de algunos políticos. ¿Qué falencias de usted hay? Bueno, las falencias que hay en toda institución humana. A ver si todas las instituciones humanas tienen falencia. El canal de televisión tiene falencia. Una orquesta filarmónica tiene falencia. El colegio de profesores tiene falencia. Todos somos humanos. Si alguien cree que por ser carabinero se va a convertir en una especie de robot y que le va a salir todo bien. O sea, partamos viendo lo que es un protocolo de carabineros. Un protocolo dice que yo tengo que ir chequeando todos los puntos, desde que se produce el asalto hasta que detengo a la persona. Todos los asaltos son distintos. Entonces deberíamos hablar de procedimiento, no de protocolo. Porque claramente yo no puedo aplicar la misma norma en todo lo que está pasando. Porque uno se arranca a pie, el otro en auto. Todo es distinto, todo es dinámico. Entonces a veces se hace una reducción de las cosas y se le echa toda la culpa a los carabineros de Chile. ¿Y dónde están los fiscales? ¿Dónde están los jueces? ¿Dónde están los inspectores municipales? ¿Dónde está el impuesto interno? ¿Dónde está el servicio de salud? ¿Dónde está la inspección del trabajo? ¿Dónde están los funcionarios del Sename? Y les voy a hacer una larga lista de todos aquellos que cuando tienen problemas, el primero que llaman es a carabineros de Chile. Y después cuando algo sale mal, le echan la culpa a carabineros de Chile. ¿Qué es lo que ocurrió en el hogar del Sename en Tomé? Perdón, en Talcahuano. ¿Qué pasó ahí? Un niño se descompensó. Los funcionarios del Sename no tenían cómo controlarlo. Llaman a carabineros. Llegan a carabineros a cumplir una función. Los agreden y terminan carabineros presos. Porque en el uso legítimo de la defensa, él se defiende. Se dispara un tiro, lamentablemente. Sí, pero ¿por qué llegó carabineros ahí? Porque los llamaron. ¿Y qué hacen con esto que ocurre después? Decir, vamos a ir a ver los sueños de este niño. Ese niño estaba descompensado. Ese niño necesita un tratamiento de salud mental importante que no se le da. Bueno, ¿cómo solucionamos eso? Fatality. Pensó en algún minuto que su candidatura llegaría a este punto. Está como número uno en todas las encuestas. O en un comienzo me pensó que sería testimonial como su primera vez de candidato presidencial. No, yo siempre pensé que íbamos a ganar en primera vuelta. Y ahora me tengo que resignar a que podríamos ganar en segunda. Estoy riendo, era broma. Gracias. Oiga. Oh, 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 oh